Esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir A esa que te hace hablar, yo le debo las cosas A esa que te hace hablar, yo le debo las cosas A esa que te hace hablar, yo le debo las cosas A esa que te hace hablar, yo le debo las cosas